Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Y como lo hace, yo no se, cual es el negocio, sepa usted Que bien vive ese señor, que bien vive esa señora Si te antoja un ceviche, una jalea o un riquísimo menú criollo Te recomendamos el buen paladar, un lugar acogedor donde podrás pasar en familia Ubícalos en la avenida Las Palmeras 4360 Puedes hacer tus reservaciones al 523-2644 O llamar al teléfono celular 9948-05929 Así que ya sabes, el placer de comer bien, solo lo encuentras en el buen paladar ¿Estás buscando el mejor lugar para estudiar? Instituto Paul Müller tiene para ti Secretariado Ejecutivo Marketing Diseño Publicitario Contabilidad Computación Informática Administración de Negocios Internacionales Administración de Empresas Encuéntralos en Avenida Guzmán Blanco, número 309 O comunícate con ellos al 423-1408 Para mayor información, ingresa a www.paulmuller.edu.pe Instituto Paul Müller, el éxito de la juventud ¿Quieres probar los mejores anticuchos de Lima Norte? ¿Saborear los ricos picarones y acompañarlos con una deliciosa chicha morada? Pues acércate a Avenida Alfredo Mendiola 3983 o comunícate al 485-8147 Anticuchería Doña Julia Ah, y ya que estás en las redes sociales, ingresa a Anticuchería Doña Julia O visítanos en www.anticuchería.pe Lugar recomendado por tu chef amigo Luis Enrique Anticuchería Doña Julia, una señora tradición Universidad Privada San Juan Bautista, tu meta es la nuestra En la Universidad Privada San Juan Bautista nos preocupamos por formar profesionales de manera integral y permanente Con la finalidad de elevar el bienestar de la sociedad Solo debes acercarte a la Avenida Carlos Izaguirre número 200 Independencia Para preguntar por nuestras carreras profesionales Puedes buscarnos en Facebook como Universidad Privada San Juan Bautista O también visitar nuestra página web Bienvenidas amas de casa y amantes de la cocina a su programa favorito Como en Casa Ya me conocen este rostro pepón Luis Enrique, tu chef amigo El día de hoy vamos a hacer una causa roja de atún con palta ¿Dónde nos encontramos para hacer esta causita? Estamos acá en el mercado Nueva Imagen La dirección exacta está apareciendo abajito en pantalla Para que sepan cómo llegar a este lindo lugar No se pierden el programa el día de hoy Pues lo haremos paso a paso y de una manera sencilla Ya saben que estamos a través de Canal 8 Alfa Televisión de Cable Perú Y nos pueden ver desde cualquier parte del mundo Por la página web www.canalalfa.tv También en las redes sociales estamos en el fanpage Como en Casa TV Déjenos por ahí sus comentarios, sugerencias, alguna receta para yo preparar O por supuesto los saludos que siempre mando Denle manita arriba y compartan en su muro Y en el Youtube Infaltable también nos encontramos ahí Simplemente nos buscan como en Casa Alfa TV Y van a encontrar todos los videos de su chef amigo Luis Enrique Vamos a hacer las compras ya La gente nos está esperando aquí en este lindo mercado Nueva Imagen Vamos Muy bien camarita empezamos las compras Nos encontramos acá en el mercado Nueva Imagen Estamos acá en la avenida Universitaria La dirección exacta aparece abajito en pantalla Para que sepan como llegar a este lindo lugar Y estamos acá en el área de las verduras con la señora Ana María Buon Damián Ana María Buon Damián ¿Cómo estás señora Ana María? Aquí trabajando Trabajando como todos los días Todos los días, sí Siempre alegre y contenta A pesar del sol, pero siempre fresca Ah, sí, es joven Ah, sí, ¿ya se fue a la playa todavía? A la piscina nomás A la piscina nomás Así es Está bien, hay que aprovechar los rayitos de sol Hay que irse a refrescar con la familia, compartir y salir, ¿verdad? Así es No todo es chamba, también hay que darse un tiempo para relajarse Así es, joven ¿Qué tal señora Ana María? Coménteme, ¿en qué puesto del mercado Nueva Imagen nos encontramos? En el puesto número 11 Puesto número 11 ¿Qué encontramos en el puesto 11 del mercado Nueva Imagen? Hay verduras, tubérculos, camotes, papas, cebolla, limones y verduras frescas Señora Ana María, le comento, el día de hoy yo voy a preparar una causa roja ¿Alguna vez ha escuchado este plato? ¿Lo ha preparado por ahí? No ¿No ha tenido el gusto? No, no lo conozco Pues le invito a que no se pierda el programa Y ustedes en casita tampoco vayan a cambiar de canal Pues hoy día haremos una causa roja con atún y palta Así que paso a paso lo vamos a hacer Sumamente sencillo esta causita Vamos a hacerla detalladamente para que usted lo pueda hacer en casita Y por ello he venido acá al mercado Nueva Imagen A comprar ciertas verduras que usted tiene, señora Ana María Vamos a comprar primero papa amarilla ¿Dónde está la papa amarilla? Ay, me están separando Mi productora está chambeando Primera vez que está trabajando Sepárame por favor dos kilos de papa amarilla Ya saben, la papa amarilla obviamente la vamos a zancochar Luego la vamos a prensar Y vamos a hacer la masita para esta causa roja Ahí tiene señora Ana María Todo me lo va sumando, me va sacando la cuenta No se preocupe que acá hemos venido pero cargados de plata Acá la señora, la señorita Nicole Ha venido con el fajo Estamos con la cuidamos de los marcas también Falta un poquito más, falta un poquito más Más la yapa, como tres kilos me voy a llevar Muy bien, ahí tenemos la papita amarilla Ya saben, la vamos a zancochar La vamos a prensar Para hacer la masa de nuestra causita Medio kilo de limón obviamente tiene que tener el toque ácido Nuestra causa es una causa normal Solamente el color es lo que va a diferenciar Ají amarillo tenemos acá Vamos a hacer una pasta de ají amarillo Así que voy a separar menos unas 5 o 6 unidades O 4 unidades La cebolla obviamente para combinar el atún Ustedes saben que cebolla picadita en cuadraditos con atún Combina bastante bien su toque de limón Con mayonesa Buenazo Ramitas de perejil Ya para la decoración La parte final Una lechuga de seda Así es para decorar Esto ya es para decorar la parte final Y perejil Ahí están las ramitas de perejil Para decorar el plato también en la parte final Dos unidades de beterraga ¿Dónde está la beterraga señora Ana María? Ahí tenemos dos unidades de beterraga La vamos a zancuchar Vamos a procesarla Porque esta beterraga es la que le va a dar el color característico A esta causa roja de atún con palta Así que ahorita ya la van a ver Vamos a llevar dos unidades de beterraga La vamos a zancuchar Obviamente demora Va a tomar su tiempo Ahí está Solo dos unidades quiero Señora Ana María Dos unidades es suficiente Para hacer esta causita roja de atún con palta Algo más mi querida productora Que me estoy olvidando Nada más me lo pone toditito en una bolsa con asa Me saca la cuenta No se preocupe señora Ana María Mientras tanto Mándele un saludo al esposo que le está viendo ¿Cómo se llama su esposo? Mi esposo se llama ¿Se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se llama Se llama Julio Edilberto Márquez Paredes Julio Edilberto ¿Dónde está Julio ahorita? Se ha ido a almorzar ¿Estás segura? Sí Ah ya, muy bien Un saludo para ti Julito Espero que te estés cuidando bastante Sigue chambeando y saliendo adelante Hoy día descansa Julio Sí, hoy día descansa Hay que aprovechar el descanso Ahí por ahí también Y saludo para sus hijos Mándele ¿Cuántos hijos tiene señora Ana María? Ah, tengo cuatro hijos Cuatro hijos Mándele un saludo Saludo para mis hijas Janina Ángela Y Julio Yán Carlos Ahí está Dos hombres Dos mujeres Muy bien Ya no viene el quinto ya Ahí quedan cuatro nomás Ahí quedan cuatro Muy bien Un saludo para todos ustedes De parte de su chef amigo Luis Enrique Agarra productora Ahí está la bolsita Tienes todas las compras hechas ¿Cuánto salió señora Ana María? ¿Todavía? Ahorita sacamos la cuenta Ahorita sacamos la cuenta No se preocupe Ya para finalizar Invite al público Que le está viendo A través de la pantalla De Alfa Televisión A que vengan a visitar el mercado Y sobre todo Que vengan a su puesto A ver que se vean Al puesto número 11 Donde hay verduras frescas Y cómodas Hay de todo Muy bien camarita Seguimos recorriendo Las instalaciones De este lindo mercado Nueva imagen Acá en la avenida universitaria La cuadra exacta Aparece acá abajito En pantalla Y estamos ahora Con mi amigo Tomás En el área De los abarrotes ¿Cómo estás Tomás? Bien nomás Señora de entrevista Bien Así es Acá visitándote Tu programa como en casa Siempre difundiendo Los mercados nuevos A los comerciantes Para que se hagan conocidos Y también inviten al público A que vengan a venir acá A comprar Porque la idea es esa De que el mercado se conozca Que el público venga Y conozca el mercado Nueva imagen Y todo lo que nos ofrece ¿Verdad? Así es Así es Mi querido Tomás ¿Soltero, casado, vio o divorciado? Los dos ¿Cómo? ¿Casado y divorciado? Divorciado, casado Tomás Te van a pegar en la casa Yo no sé después ¿Cómo se llama La dueña de tu corazón La dichosa señora Que te ha enamorado? No Mi esposa más querida Trabaja en otro mercado Nosotros trabajamos Así poco tiempo Y nos estamos Arriesgando Para comprar Lo que necesita Para los hijos Así para Convivir Nosotros En donde Ubicarnos Claro Eso está muy bien La idea es trabajar Tanto el hombre Como la mujer Para salir adelante Y poder lograr Todas las metas Los objetivos Y sobre todo Sacar adelante La familia Los hijos Como tú bien lo dijiste Por eso yo también Estoy chambeando Y por eso también Está chambeando Mi compañero Angelo Porque también Más adelante Quiero ofrecerle Algo bueno A la familia ¿Cómo se llama la esposa? ¿No me dijiste Ahorita el nombre? Mi señora Se llama Agustina Agustina Un saludo para ti Agustina Qué bueno que seas así Pocas mujeres como tú Son las que chambean Con el esposo Y salen adelante ¿Cuántos hijos mi querido Tomás? Tres hijos Aprovecha Mándale un saludo A tus tres hijos ¿Cómo se llama? Mi hijo William También está estudiando Así mismo Está trabajando Junto con su madre William Kispel Mi hijo Segundo hijo Es Alexander Y Cristian Puros hombres Puros hombres ¿Cuándo viene la mujercita Tomás? Sí Eso esperaba El último hijo Pero lamentablemente No salió La cuarta es la vencida No te preocupes La cuarta es la vencida Este año 2016 Sale la mujercita No te preocupes Mi querido Tomás Puesto exacto Que nos encontramos Acá en el mercado Una imagen Puesto 19 Puesto número 19 ¿Qué encontramos En el puesto 19? Cuéntame Nosotros vendemos Menestras Harinas Harinas Quinoa Cañiba Quevicha Algarrobina Productos de la sierra Ay, ay, ay Los riquísimos Productos de la sierra Tenemos acá Como verás Mirá en mi camarita Si te agachas un poquito Vas a ver acá Bastantes productos De lo que se refiere A menestras Tenemos frejol Tenemos payares Tenemos por ahí Garbanzo Quinoa Lentejas Avejita partida Maíz Etc Etc Cualquier tipo de grano De menestra Que usted desee Lo va a encontrar Acá en el puesto De mi amigo Tomás También tenemos Lo que son productos De primera necesidad En lo que se refiere A barrotes Así que es un puesto Super completo Para que usted se ve Una vueltita por aquí Muy importante Mi querido Tomás El horario de atención Para que el público Pueda venir a verte Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 Hasta las 5 Necesitamos un paquete De mayonesa Así que sácame Un paquete de mayonesa Vamos a comprar No se preocupen Ahí tenemos Este agendomén Todo para Ya Sácame un paquete De mayonesa Que voy a llevarlo Hoy día Porque vamos a hacer La decoración De esta causita Con un paquete De mayonesa Ahí tenemos La mayonesa Pueden hacerlo en casita También de manera casera Pero obviamente El tiempo en televisión Es demasiado corto Así que tenemos Que tener ya Las cosas hechas Y tenemos ya la mayonesa Aquí hecha Que la voy a llevar Para la decoración Y también para la mezcla Del atún Con la cebolla Y demás cosas Ya van a ver En qué lo voy a usar Así que no se preocupen Y obviamente Esta causa es Atún con palta Así que necesito Atún Dame una latita De atún Mi querido Tomás El mejor atún Que me puedas recomendar No te preocupes Por el precio Porque acá mi productor Ha venido Pero carga de billete Ese es el mejor atún Ahorita Tenemos filete Claro Filete de atún Ya listo Esto lo vamos a combinar Con la cebolla Que compré en el área De las verduras Lo vamos a cortar En brunoaz Y lo vamos a combinar Todo con un poco De mayonesa Así que ya van a ver En qué proceso Lo voy a usar Una bolsita con asa Mi querido Tomás Me sacas la cuenta No te preocupes Ahorita cancelamos Y ya tenemos Y ya tenemos las compras Cariño Y peso exacto Y productos frescos De calidad Muy bien Seguimos recorriendo Las instalaciones De este lindo mercado Nueva imagen Y no podíamos dejar De visitar El área de la especería Porque tenemos que comprar Aceituna obviamente Pero no podíamos dejar De visitar A mi querido tocayo El gran Kikín ¿Cómo estás Kikín? Más o menos Más o menos Dice ¿Cómo estamos empezando El año 2016? ¿Ya te ha sido la playita? ¿Ya te ha sido la piscina? Sí, la playa La playa Ay, ay, ay ¿Ya estás disfrutando Los rayos del sol Con la familia? Sí, con mi hijita Con mi señora Claro Bueno, hay que aprovechar Ahora el verano El sol está bastante fuerte Así por ahí Dense tu vuelta Por la playa Por la piscina Disfruten un momento Compartan en familia No todo es chamba Siempre también hay Que darse su tiempo Para divertirse Así es, así es Mi querido Kikín ¿Número exacto del puesto? Puesto número 20 Puesto número 20 ¿Qué encontramos aquí Kikín? Todo lo que es especería Especería Aquí especial Ajos Cocoto Amarillo Mirasol Todo lo que es los Toñagustas Ainomoto Sillao Vinagres Mi querido Kike Vamos a llevarnos Aceituna negra Para decorar mi causa roja Que voy a hacer el día de hoy ¿Has probado causa roja alguna vez? ¿Has escuchado? Causa amarilla nomás Pero goza Amarilla nomás Bueno, el día de hoy Voy a hacer una causa roja Así que ustedes Señora que me está viendo en casita Amante de la cocina También que me siguen No cambien de canal Pues se va a enterar Cómo se hace esta riquísima Causa roja Una receta de temporada Bastante rica Ya van a ver Cómo lo voy a hacer Paso a paso ¿Me das por favor Kike? 100 gramitos de aceituna negra Ahí estamos 100 gramos de aceituna negra Claro 100 gramitos La grande La más grande que tengas Así es 100 gramitos La vamos a deshuesar La vamos a cortar Para decorar esta causa roja Y darle el toque de presentación Que debe tener Ustedes saben que todo Entra por los ojos Todo entra por los ojos Y cuando la causa Se ve buenaza Ya antes de probarla Ya te causa Que está rico Ya se ve que está rico Así que Agarra ahí mi querida productora Ahí me dice cuánto es Y acá le sacamos la cuenta No te preocupes Y acá cancelamos todo Mi querido Kike Invita al público Nuevamente A que vengan a visitarte A que vengan a tu puesto Sobre todo que vengan al mercado Claro Vengan al mercado No hay imagen Que es productos de primera calidad Van a encontrar todos los días Acá los productos de primera necesidad De 7 de la mañana A 8 de la noche Todos los días Así es Y sobre todo a tu puesto Sí Mi puesto número 20 Ya tengo mis clientes Tengo años viviendo en esta zona Y ya Gracias a Dios Tengo mis clientes ya Y siempre me buscan 20 años 30 años Trabajando en el mercado Sí 30 años Ya 30 años de experiencia De mi amigo Kike Ofreciendo los mejores productos Para toda su linda clientela Así que vengan Y visiten este lindo mercado Nueva imagen Un gustazo Kike Ya por ahí Te voy a pasar la voz Cualquier cosa Un tono Algo le oíamos en mi palo Ja 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 Muy bien camarita Seguimos recorriendo las instalaciones De este lindo mercado Nueva imagen Ya nos falta el último insumo Para hacer esta causa roja De atún con palta Y obviamente es La paltita Y para ello Nos encontramos en el área De las frutas Con mi amigo Jesús ¿Cómo estás señor Jesús? Muy bien Muy bien Perfecto Aquí levantándonos siempre Alegres Y con el pie derecho Para trabajar ¿Verdad? Sí, de verdad Claro Para que el público Conozca un poco más De su puesto Número exacto del puesto Puesto número 19 Del mercado Nueva imagen Muy importante El horario de atención Jesús Para que el público Pueda venir a visitar De siete y media A cuatro de la tarde Desde las siete y media Hasta la cuatro de la tarde Van a encontrar acá Las mejores frutas Habidas y por haber Y sobre todo En la temporada de verano Se consume bastante fruta ¿Verdad Jesús? Sí, bastante fruta Así es Es bueno refrescarse con fruta Porque en la temporada de verano Se pierde bastante líquido Y las frutas aportan Bastante líquido Al organismo Para finalizar Mi querido Jesús Invita al público A que vengan a visitar Tu puesto Bueno A mi querido público Les invito De siete A cuatro de la tarde Estamos atendiendo En nuestro Querido mercado Nueva imagen Todos los días De lunes a domingo De cuatro No De siete A cuatro de la tarde Así es Ya saben En el puesto Número diecinueve De siete de la mañana A cuatro de la tarde Van a encontrar Las mejores frutas Habidas Y por haber Bueno camarita Ya hemos terminado De comprar Todos los insumos En este lindo mercado Nueva imagen Ya tenemos todo Para hacer esta causa roja Así que nos vamos a ir Corriendo a la cocina A prepararla No vamos a ir a un corte comercial No cambien de canal Luego de la pausa Regresamos Con toda la preparación Ya venimos Si se te antoja Un ceviche Una jalea O un riquísimo Menú criollo Te recomendamos El buen paladar Un lugar acogedor Donde podrás pasar En familia Ubícalos en la avenida Las Palmeras 4360 Puedes hacer tus reservaciones Al 5232644 O llamar al teléfono celular 994805929 Así que ya sabes El placer de comer bien Solo lo encuentras En el buen paladar